Ahora de este niño de 10 años que falleció con síntomas de dengue, su familia está alistando el velorio. José Elio Alba con los detalles. Y aquí en el salón velatorio Las Misiones del canal Cotoca velan los restos de un menor de 10 años que desafortunadamente perdió la vida producto de las complicaciones de los síntomas de dengue. Estamos con su mamá, a las 3 de la tarde finalmente se va a instalar el velorio. Señora, ¿cuándo es que comienzan estas complicaciones producto del dengue? Hace dos días atrás. Estaba estable, estaba bien, estaba tratado por los médicos. Estaba tratado mi hijo y como él es asmático, se le ha complicado. Se le ha complicado. ¿Cuáles son los primeros síntomas que empezó a mostrar el infante? Él vomitó en el colegio y me lo saqué y lo llevé donde el médico. Porque él vomitó, vomitó y le dolía su cabeza. Lo llevé, lo trataron, le hicieron hemograma. ¿En una posta? En una clínica por mi casa. Le asistieron para su fiebre a mí. Ya no tenía fiebre, ya no tenía. Le dolía su pechito. Me decía, mamá, me duele mi pechito. Vino la doctora a mi casa, le asistió, le vio. Y me dijo que no, que no le pillaban yavena porque le iban a poner un suerito. No le pillaban la venita, de ahí le puso. Todo estaba estable, mi hijo. Estaba bien, de ahí su pechito. Y ahí le vino un paro. ¿Qué le puede decir a otros padres que estén en las mismas condiciones con su niño, con un cuadro de bronquitis, asma, y que también presenten este tipo de síntomas de dengue? Que escudan de inmediato al médico. Y que no se conformen con un solo hemograma. Que busquen uno, que busquen otro, que busquen otro. Porque en algunos salen negativos. Tienen que seguir, seguir. Porque si tienen esos síntomas de vómito, síntomas de dolor de cabeza, es cuadro de dengue. Es cuadro de dengue. En otros sentidos, pésame, señora. Y muchas gracias por este tiempo. A las 3 de la tarde se instalará finalmente el velorio del menor de 10 años. Y mañana, conforme a las diligencias que haga la familia, será sepultado en un cementerio céntrico de la ciudad de Santa Cruz. Y lo invitamos a ser el mejor informado.